Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a leer y después voy a ministrar qué significa cada uno de los pasos aquí. Cuando tengan Apocalipsis, Isla Luz, capítulo 6, le dicen en un momento fuerte y se gozan. Dice así la palabra del Eterno. Dice así la palabra del Eterno. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se mandasen unos a otros y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, el tercer sello y su talla, oí al tercer serviliente que decía ven y mira y me de aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Yo oí una voz del medio de los cuatro servilientes que decía dos libras de trigo con un denario y seis libras de cebada con un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, su playa cuarto sello, oí la voz del cuarto serviliente que decía ven y mira. Miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el ales le seguía. Le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra, su playa cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las piernas de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, su playa quinto sello, víbalo en el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra del ojídico, del testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Adón, Cados y Verdadero, no buscas y dejas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus aljín, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, su playa, y aquí hubo un gran terremoto, su playa gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra de los Shemaín, como la idea deja caer a sus hijos cuando es acudida por un fuerte viento. Y los Shemaín se desvanecieron como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanos, los poderosos, y todo cierto y todo libre, perdón, se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caen sobre los ojos y escondemos el rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie, su raya? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Voy a ministrar la palabra del Eterno. Apocalipsis capítulo 6. Están los cuatro seres vivientes y cada uno de ellos le muestra el sello. Le muestra el sello. Ahora, el primer sello, sin necesidad de que real, el anti-Mashiach implantará el gobierno mundial. Por eso dice que sale sin espada, caballo blanco, dice aquí el versículo 2, un caballo blanco, el caballo montado tenía un arco, le fue dada una corona, salió venciendo y para vencer. Si sale con arco, no, con espada, etcétera, etcétera. Entonces, sin necesidad de que real, va a implantar el gobierno mundial. Sin necesidad de que real. Y vamos a primera vez, de ser un licencias, de ser un licencias, por favor, 5, verso 3. Es decir, que no, si se va a resultar una guerra, y esa guerra la va a parar la anti-Mashiach. Y eso que Mashiach lo creen, a la bestia, y eso que Mashiach lo creen. Primera vez, de ser un licencias, capítulo 5, verso 3. Cuando lo tengan, me dicen un amén y ser gozado. Y cuando digan Shalom, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la solución repentina, como los dolores de la pared en cinta, y no escaparán. A ver, todos los tres, mén. Así que el primer sello De caballo blanco Siempre indicaba un rey En un caballo blanco Aquí es un impostor Está hablando de la antimachia Y dice que tenía un arco Y que le fue dado una corona Y salió venciéndome para vencer O sea que el eterno llave le va a dar permiso De vencer un par de tiempos Segundo sello Segundo sello En el segundo sello dice Verso 3 Cuando abrió el segundo sello Oía el segundo servidor que decía Ven y mira Y salió otro caballo blanco Y a que el imputado le fue dado El poder de entrar de la tierra La paz que se matase en los sábados Y se le dio una gran espada Con gran espada Igual al poder político Que tendrá el gobernante mundial Gran espada es igual Al poder político Que tendrá el gobernante mundial Poder político Poder político No se está refiriendo No se está refiriendo a otra cosa Sino al poder político Porque vamos a ir hoy administrando Que hay dos babilonias En sí es una Pero se dividen dos La babilonia religiosa Y la babilonia política Entonces la gran espada Es el poder político Que tendrá el gobernante mundial Tercer sello Cuando abrió el tercer sello Dice el 5 Y al tercer sello Dice el 5 Ven y mira Y me dio aquí Un caballo negro Y el kilomontado Tenía una balanza en la mano Entonces el tercer sello Se refiere Al hambre Por la guerra Y eso ya viene Está a un par de meses Nada más A un par de meses Y estamos en febrero De 2011 Romano El hambre En Adar En Adar Estamos en el mes de Adar En este año Hay dos Adar Estamos en el primero Es el hambre Por la guerra Y va a ser Anótenlo por favor La principal causa De muerte En la gran tribulación Es una hambre Muy tremenda Una bruna Por la guerra Y esa va a ser La principal causa De la muerte De muerte En la gran tribulación Por eso estemos Todos preparados Por favor En Kedusha Cuarto sello Cuarto sello Eso es cierto Cuando abrió El cuarto sello Oí la voz Del cuarto sello De bien El cuarto sello De bien Que decía Ven y mira Y me dio aquí Un caballo amarillo Y el que lo montaba Tenía por nombre A muerte Y el aves Le seguía Y le fue dado Contestazo La cuarta Parte de la tierra Sobre allá Esta cuarta parte De la tierra Para matar Con espada Con hambre Con mortalidad Y la mujer Y la mujer En la tierra Anote Cuarto sello Está hablando De la posguerra Es decir Después de la guerra Tiene que haber Dos cosas Después de la posguerra Después de la guerra Tiene que haber Dos cosas Número uno Hambre Más hambruna Todavía Y va a haber Muerte No nada más Por la hambruna Sino por las plagas Que se van a ensaltar El cuarto sello Habrá De la posguerra Porque aquí Ya el infierno Está haciendo La cosecha Es decir Que está El nombre Es muerte Y el infierno Le seguía Entonces está hablando De la posguerra Va a haber Una hambruna En primer lugar Y número dos Una muerte Por las plagas Ahora Una cuarta parte Estamos hablando Si es una cuarta parte De la tierra Estamos hablando Que van a ser Más de mil Millones De personas Anotan Van a ser Más De mil Millones De personas Tremendo Más de mil Millones De personas Van a morir Eso no lo digo yo Lo que será tan grave Lo está diciendo Yashu Vamos a Jeremías Por favor Jeremiyahu Capítulo 30 Y verso 7 Jeremiyahu 30 Verso 7 Se está Revolviendo La angustia De Yacob Y la angustia De Yacob Ya inició Ya estamos en la semana 70 Y ya no hay Revolviendo Jeremías Jeremías 30 Verso 7 Ah Cuán grande Es aquel día Tanto que no hay Otro semejante A él Tiempo de angustia Para Yacob Pero de ella Será Librado Aleluya Vamos a Daniel Vamos a Salirlo de Daniel Profeta Daniel En el capítulo 12 Y verso 1 12 Y verso 1 Le recomendamos En parte 2 Aquí a consultar La página de internet Y ver los videos Y audios Códigos bíblicos 1, 2, 3 Amado Televidente Amado Escucha En Daniel 12 Verso 1 Dice En aquel tiempo Se levantará Mijael El gran príncipe Que está de parte De los veneno De tu pueblo Y será Tiempo de angustia Te lo voy a ministrar Cual nunca fue Desde que hubo gente Hasta entonces Pero en aquel tiempo Será libertad De tu pueblo Todos los que se hayan Escritos En el libro Vale La vida Todos los que se hayan Escritos en el libro Aquí está diciendo Que el Malak Mijael Va a ser removido Actualmente El ángel Para que se entienda El Malak Mijael Mijael Es el que está peleando Contra Hazatán Y a su comisión Reprende sus potestades En los cielos En el Shemaín Una vez que sea Quitado De ahí Que Yahweh le diga Ven Ya no querés más Hazatán Y a su comisión Reprenda Va a ser lanzado A tierra Y entonces Inicia la segunda La mitad De la semana Setenta La iglesia Cristiana Siempre ha Pensado Que ellos son Los que van a ser Quitados Con el arrebatamiento Pero ya Hemos explicado En varios audios De esta misma Página de internet Que no existe Tal arrebatamiento Cristiano Porque En tesalonicenses Ellos se pasan Y dicen Cuando sea quitado Lo que impide Pero lo que impide No es la iglesia Cristiana Porque la iglesia Cristiana No guarda los grupos De la tora de Yahweh El que va a ser Quitado Lo que impide Que Hazatán Se ha lanzado A la tierra Es el Malaj Mijael Pero una vez Que se ha removido Cae Hazatán Y Inicia Inicia Perdón La segunda mitad De la semana De la semana setenta Vamos a Matiyahu Porque esto tiene que ver Con lo que estamos Ministrando en Israel En Apocalipsis Mateo 24 Verso 21 y 22 Vamos rápidamente Para allá Matiyahu Mateo 24 Que ya encuentra usted Este audio En esta misma página En internet Mateo Matiyahu Mateo 24 Verso 21 y 22 Dice Porque habrá entonces Gran tribulación Cuando no la ha habido Desde el principio del mundo Hasta ahora Ni la habrá Y si aquellos días No fuesen acortados Acortados Mateo Sería salvo Mas por causa De los escogidos Aleluya Aquellos días Serán acortados Solamente 10 días Va a acortar Yahweh La semana setenta Solamente 10 días Recordemos Las fiestas Ustedes tienen que estudiar Las fiestas Para entenderle mejor El que no estudia Torá No le entiende nada A Briher No le entiende nada A Apocalipsis A Mishalud No le entiende nada Entonces recordemos Que las tres principales Fiestas son Pesach Shavuot Sukkot Ahora El Eterno Ciertamente va a poner Sus pies en el monte De los olivos En la fiesta O más bien En Yom Kippur En el día de la expiación El perdón para Israel Pero 10 días antes Es Shonterúa Junto con los judéos A esos 10 días Se refiere que van a ser acortados Si esos días Fueran acortados Nadie sería santo Nadie aguantaría La ira En esos 10 días Van a ser Vaciadas Las 7 copas De la ira De Yahweh De las cuales Posteriormente En el instante Vamos otra vez Por favor A Apocalipsis A Mishalud Capítulo 5 Perdón 6 Y vamos con el Quinto sello Apocalipsis Capítulo 6 Cuando abrió En el verso 9 Cuando abrió El quinto sello Viva Tras las almas De los que habían sido Muertos Por causa De la palabra De Eugín Y por el testimonio Que tenían El quinto sello Está hablando De los salvos Martirizados De los salvos Martirizados Y aquí Se les está Informando A los salvos Martirizados Se les informa Que todavía No termina La gran tribulación Porque aquí Mismo lo dice Se les está Informando Que todavía No termina La gran tribulación Ellos ya quieren Que se haga justicia Pero todavía No hay ese tiempo Porque dice En el verso 10 Si clamaban A gran voz Diciendo ¿Hasta cuándo Adón Catorce Verdadero No juzgas Y dejas Nuestra sangre En los que moran En la tierra? Y se les dieron Vestiduras blancas O sea que son salvos Y se les dijo Que descansarse Todavía un poco De tiempo Es decir Se les está Indicando Que todavía No acaba La gran tribulación Y muchos más Debían de morir Ahora Las almas Por favor Anótenos Se ven En la cuarta dimensión Como cuerpos Tal cual Como cuerpos Las almas Se ven En la cuarta dimensión Aleluya Porque dice Aquí En el verso 9 Cuando abrió El quinto Se dio fin O sea las almas Se ven Pero recuerda Que él estaba En el ruaj En el espíritu Él estaba En el espíritu No estaba En la carne Digamos No estaba Aquí en la tierra Fue llevado Hasta los shamaín Cuando abrió El quinto sello Vi bajo el altar Las almas Esto tiene que ver Mucho No voy a entrar En profundidad Lo vamos a ver Con más amplitud Después Pero siempre Bajo el altar Era derramada Sangre también A eso está Referiendo En la bendita Torah Marca Ahora El sexto sello Y esto es Lo más grave Dice el verso 12 Mire Un gran terremoto Y el sol Se puso negro Como tela De silicio Y la luna Se robió Toda Como sangre Anoten Sexto sello El gran Terremoto Todas las montañas Y todas las islas Desaparecen Son traspasadas De su lugar Todas las montañas Desaparecen Aleluya Solo vamos a ministrar Avanzando un poquito Más en el Gisela Lo único Que va a prevalecer En alto Es Yerushalem Aleluya Ahora Anótelo Con letra Muy grande Este sello Este sello Sucede Poco Antes De que Venga Yashu Yashu Poquitito Antes Así que Va Empalmado Con las copas Este sello Sucede Poco Fíjate muy bien Como dije Poco Muy poquito Antes de que Venga Yashu 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 Por lo tanto Los sellos Y las Trompetas Y las copas No llevan Un orden Cronológico Ahora En que Me baso Bueno Si tu ves El sol Se puso Negro Como tela De silicio Es prácticamente Antes Un poquitito Antes De que Me hayas Conocido Eso lo Cuentas En Mateo 24 Entonces Vuelvo a repetir Recordar que El libro De Apocalipsis No es Un libro Cronológico Los Sucesos Están Entrelazados Entrelazados Anoten esto El sexto Sello Es algo De lo más Grave De la Gran Trimulación Porque es El gran Terremoto Como nunca Ha habido Un terremoto El sexto Sello Es algo De lo más Grave De la Gran Trimulación Y vuelvo A recalcar Ocurre Muy Poitito Antes De que Yashu No Mashiach Vuelva La Vida Ahora El Capítulo Seis Del Verso Quince Al Diecisiete Por el Gran Terremoto Entre Los Inglés Los Va a Haber Abor Por eso Vederán A los Montes Y a Las Peñas Que Caigan Sobre Ellos Para Que Los Escondan De Yashu Mashiach Pero No Va a Escondernos Nadie Entonces Por lo Que Acabamos De Lo Entendemos Así Claramente Es un Período De Angustia Extremadamente Grande En la Historia De la Humanidad Porque Es el Terremoto Más Fuerte Que va a Haber Es un Período De Angustia Extremadamente Grande De La Historia De La Humanidad Por Eso Paso 17 Dice Al final Y Quien Podra Sostenerse En Bien Quien Quien Podra Sostenerse En Bien Si Hoy No Temblamos Nosotros Ante El Rey De La Gloria El Rey De La Gloria Con ese Terremoto Si Va a Temblarnos Por Eso Hay Temblar De Temor Calus A Oro Que Las Cosas Aparentemente Aunque Ya No Lo Están Aparentemente Están Tranquilas Capítulo 7 Voy a Hacer Una Pausa Aquí Para Que Se Saquen Dos Programas Y Seguimos Grabando Ven O Que Es Para Este Ser Háblanos Benditos Manacudis Queremos Tu Preciosa Voz No La Verona Tod Arabá Amén Pe Amén Capítulo 7 De Apocalipsis Capítulo 7 Yo Lo Leo Y Después Voy En Miristán Después De Esto Vían Cuatro Malajín En pie Sobre Los Cuatro Ángulos De La Tierra Para Que No Soplase Viento Alguno Sobre La Tierra Ni Sobre El Mar Ni Sobre Ningún Árbol Vi También A Otro Ángel Que Subía De Donde Sale Sobre Tenía El Sello Subraya Sello Del Elojín Vivo Inclamó A gran Voz A Los Cuatro Malajín A Quienes Se Les Había Dado El Poder Hacer Daño A La Tierra Y Al En Sus Frentes A Los Siervos De Nuestro Elojín Y Hoy En Número De Los Sellados 144.000 Sellados De Todas Las Tribus De Los Benéis Traer De La Tribu De Yeudá 12.000 Sellados De La Tribu De Rubén 12.000 Sellados De La Tribu De Gal 12.000 Sellados De La Tribu De Hacer 12.000 Sellados De La Tribu De Neftalí 12.000 Sellados De La Tribu De Manashe 12.000 Sellados De La Tribu De Simeón 12.000 Sellados De La Tribu De Leví 12.000 Sellados De La Tribu De Isaac 12.000 Sellados De La Tribu De Yosef 12.000 Sellados De La Tribu De Llamín 12.000 Sellados Después de esto mire aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro elogí que está sentado en el trono y al portero y todos los para quienes estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se mostraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron la elogí diciendo la bendición y el escritorio y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza anciana en nuestro elogí por siempre o men entonces uno de los ancianos habló diciendo estos que están vestidos de ropas blancas quienes son y donde han venido yo le dije señor tú lo sabes y me digo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han enlaquecido en la sangre del cordero por esto están delante del trono del jim y les tienen día y noche en su templo y el que está sentado sobre el trono extenderá su mish sobre ellos ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno porque el cordero que está en medio del trono los pastores en medio de y los que harán fuentes de aguas de vida y elogí en cura toda la lágrima de los ojos de ellos ministro lo que quiere decir jizgalud capítulo 7 a cuatro malají se les dijo que detuvieron los juicios que detuvieran tantito por un momento los juicios hasta que pusieran el sello se pusiera el sello perdón del fin vivo sobre las frentes de los 144 mil todos son extraeditas todos son extraeditas que significa sello con sello igual a protección y propiedad protección y propiedad ahora es el deseo divino de proteger a los 144 mil de las 12 shepatí de las 12 tribus de israel así como lo hizo con no 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 daros así va a sellar para protección y propiedad son de el 22 yashon mashiach va a proteger igual que a noel a estos 144 mil y nada les va a pasar ningún daño van a subir les puede explotar una bomba en un perrunto y no les va a pasar nada porque van a estar protegidos por el ojín mismo el todopoderoso Yahweh es un hombre ahora a pesar de que en la actualidad el hombre no puede identificar cada tribu ciertamente Yahweh el ojín las conoce muchos no sabemos de que tribu venimos pero ciertamente el eterno sabe de que tribu venimos exactamente ahora se omite la tribu de Dan porque fue la primera tribu en caer en idolatría fue la primera tribu en caer en idolatría y por eso en su lugar lo ocupa Manashe en el capítulo 6 perdón el verso 6 dice de la tribu de Aceros y Ensellados de la de Neftalí y de la tribu de Manashe ahí debería reír Dan por así decirlo pero ellos fueron los primeros que idolatraron vamos a jueces por favor 18 verso 30 jueces 18 verso 30 cuando lo tengan vencen un homen y nos gozamos que realmente nos gozamos los que sabemos que hemos hecho desubada que hemos hecho arrepentimiento de veras que ya no hacemos las hacemos las cosas que hacíamos que vivimos dos mentes santamente para que se entiendan pero aquellos que no hayan hecho un verdadero arrepentimiento hoy es el día para arrepentirse jueces 18 verso 30 dice y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de Taya y sus hijos fueron en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra y vamos vamos a primera de reyes esto tú ya te lo sabes por el estudio de las dos casas de Israel vamos a primera de reyes capítulo 12 verso 28 y 29 primera de reyes 12 verso 28 y 29 y habiendo tenido consejo hizo el rey dos beceros de oro y dijo al pueblo bastante habéis subido en Jerusalén aquí tus dioses hoy Israel los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto que mentira incluso uno en Petel todos y el otro en Dan a pesar de que la tribu de Dan no aparece los 144 mil sellados si aparece en la distribución de la tierra para el milenio para el milenio vamos por favor a Ezequiel 48 Ezequiel 48 verso 2 de hecho desde el verso 1 pero voy a leer el verso 2 Ezequiel 48 Ezequiel 48 verso 2 junto a la frontera de Dan o sea que ya tenía tierra desde el lado del oriente hasta el lado del mar tendrán a ser una parte ciertamente ya había sido repartida la tierra y que lo ves en el basú en el versículo 1 entonces aunque no aparece vuelvo a repetir los 144 mil sellados pero si aparece Dan en la repartición de la tierra en el milenio ahora se omite Efraín en los 144 mil y si es considerado un manashe ¿por qué? porque así le place al eterno entonces se omite Efraín entonces no encuentras Efraín aquí en los 144 mil vamos nuevamente Apocalipsis capítulo 7 ahora ¿de qué nos está hablando aquí? de que Yahweh nuestro Elohim el Elohim de Israel sigue vigilando precisamente a Israel lo sigue cuidando inclusive en su momento de mayor angustia angustia de Jacob del verso 9 al verso 12 se menciona otro grupo es un grupo de personas vestidos con ropas blancas o sea que son salvos y palmas en las manos palmas en las manos igual a victoria victoria la victoria es o la muerte gracias a Yahshua Mashiach este otro grupo no son israelitas pero son salvos de entre los goyim de todas las naciones ahora los malajim los ancianos y los cuatro seres vivientes vivientes perdón se unen a la exaltación así que aquí los malajim los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes están adorando a Yahshua retomando un poquito sobre lo anterior de los ancianos se ha hecho mucha especulación en cuanto a quienes son los veinticuatro ancianos y yo dije que se representan por las son representativos de las veinticuatro órdenes de Juanil sin embargo esto es una opinión personal sin embargo pueden ser los doce hijos de Yacob más los doce apóstoles más los doce Shariahim pueden ser eso es una opinión personal pueden ser ahora entonces doce y doce veinticuatro este gran grupo salió los goyim de la gran tribulación y fueron martinizados o sufrieron por eso enlaquecieron sus ropas en la sangre bendita de Yahshua Mashiach en el verso 14 pero ellos ya no tendrán hambre sed calor etcétera dolor ya no tendrán nada aquí en el verso 16 ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno porque el sol va a quemar va a quemar y dentro de poco si ya está quemando la capa de sombra prácticamente ya no existe es un besito ahora dentro del gran grupo dentro del gran grupo aquí no nada más está hablando de goyim quiero hacer esa aclaración sino también hay yeudim judíos que no fueron sellados esto es muy importante aclarar porque ha sido malentendido si muchos la gran mayoría son goyim de este otro grupo que ya dejan de serlo por creer en Yasha a Mashiach escuche usted del audio de la Torah y usted verá que un goyim o un gentil que viene a los pies de Yasha y Mashiach cumpliendo toda la Torah deja de serlo deja de ser goyim gentil y pasa a ser Tenei Israel hijo de Israel y entonces vuelvo a repetir que en el verso 9 en el verso 9 en adelante después de esto mire aquí una gran multitud la cual nadie podía acudir a todas las naciones en tribus y pueblos y lenguas incluyendo Israel es decir que los que no fueron sellados de los yeudim y que fueron martirizados o van a ser martirizados aquí ya estaban fueron martirizados porque ya en la visión que tuvo Yohanan había pasado Aleluya que el Eterno le bendiga y le vuelva Shalom la cual les diga la mano yo lo voy a leer pongan mucha atención porque aquí me viene algo más grave cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el Shamaín en los cielos como por media hora y vi a los siete malajín que estaban en pie ante el Eugín y se le dieron siete Shufarín algunos lo traducen como Shafat Shufarot otro malaj vino entonces y se paró ante el altar con un incienciado de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los kaloshín sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano del malaj subió a la presencia de los jim el humo del incienso con las oraciones de los kaloshín y el malaj tomó el incensario y los llenó del fuego del altar y los arrojó a la tierra su playa de sur y hubo truenos por favor y hubo truenos y voces y relándulos y un terremoto y los siete malajín que tenían las siete trompetas o siete Shufarín se les pusieron a tocarlas el primer malaj topó la trompeta Shufar y hubo granizo y fuego mezclados con sangre y fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde el segundo ángel topó el Shufar y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida el tercer malaj topó el Shufar y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los trigos y sobre las fuentes de las aguas y el nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amarras el cuarto malaj topó la trompeta en Shufar y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese la luz en la tercera parte del día y así mismo de la noche es muy importante este pasur que voy a leer voy a leer el verso 13 y miré y oí a un malaj volar por el medio de los Shamaín diciendo a gran voz hay 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de Shufarín que están para para sonar los tres en la región aquí viene algo todavía más grave voy a administrar lo que quiere decir Isgalud Apocalipsis capítulo 8 en el séptimo sello dice que hubo un silencio en los Shamaín como por media hora siempre que hay silencio en los Shamaín es que se va a dar algo un juicio muy tremendo muy espectacular algo muy horrible pongan mucha atención las trompetas para que se entienda al Shufarín algunas duplican algunas duplican y otras no duplican a los sellos anótalo por favor algunas trompetas para que se entienda al Shufarín duplican a los sellos y otras no duplican a los sellos sino que las trompetas o los Shufarín están por así decirlo debajo del sexto sello porque recuerda que el sexto sello ocupa prácticamente toda la tribulación está grave la cosa es grave la situación entonces algunas trompetas duplican y otras no pero en sí las trompetas por así decirlo Shufarín están por debajo del sexto sello porque el sexto sello ocupa prácticamente toda la tribulación a diferencia voy a hacer la aclaración de las copas de la ira de Yahweh no duplican las copas no duplican ni a los sellos ni a las trompetas es un suceso totalmente aparte de las copas así que anoten esto les va a servir el séptimo sello va desde Apocalipsis capítulo 8 verso 1 hasta Apocalipsis capítulo 19 verso 10 voy a volver a repetir el séptimo sello va o sea abarca desde Apocalipsis capítulo 8 verso 1 hasta Apocalipsis 19 verso 10 que es prácticamente en Yonterúan en Roscotez prácticamente entonces este séptimo sello está ocupando todo ahora dice aquí que a los malajim se les dio siempre su cabina entonces en el capítulo 8 en el verso 13 le da un incensario y aunque ahora se usara que son las tefilot de los kadoshim el incienso se puede usar en la actualidad y el incienso se va a utilizar en el milenio porque independientemente de las oraciones de las tefilot el incienso se va a seguir usando después voy a dar un estudio sobre el milenio si le tengo lo que me la anticipación amenazadora a malos terrible es porque el malaj arroja el incensario a la tierra y al arrojarlo a la tierra esto produjo truenos voces relámpagos y un gran terremoto solamente porque el malaj arrojó el incensario a la tierra entonces produjo truenos produjo voces relámpagos y un gran terremoto dice en el capítulo 8 verso 5 el malaj tomó el incensario lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto en el capítulo 8 en el verso 6 y 7 dice que el juicio devastador de las 7 trompetas de los 7 chuparín afectará a la tercera parte de la tierra y entonces empieza la primer trompeta el primer chuparín y hay granizo y fuego mezclados con sangre dice en el verso 7 y el primer malaj tocó la trompeta de chuparín o granizo y fuego mezclados con sangre y fueron lanzados sobre la tierra la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde la segunda trompeta está hablando de sangre literal literal tal cual literal esto va a ser un asteroide que los científicos ya viene ya viene para la tierra lo creemos porque lo dice la ganana el prijadashah en mi salud y hay mucha opción sobre si cae en el año 2012 o no sobre si cae en el año 2012 o no pero lo que si sabemos es que va a caer y que tarde que temprano va a caer porque lo dice la tanah nosotros creemos lo que dice la biblia la tanah ahora vamos por favor a éxodo a shemot 7 usted que ve y escucha a través de este video audio ustedes todos aquí amados tú podrás decir bueno ahorita está tranquilo haz un sol muy bonito no pasa nada no se va a pasar escuche bien por favor lo que voy a decir estamos iniciando febrero del año 2011 romano estamos en mes de Adar Adar y ciertamente en un par de meses vamos a ver cómo se van a desarrollar todas las calamidades perdón con más rapidez de lo que nos podemos imaginar antes de que termine este año 2011 romano tiene que suceder cantidad de cosas que nos va a dejar estremecidos a todos por lo tanto siempre voy a seguir recomendando como siervo del eterno la gloria es para él y la shaká los pendores de él la kedu shan la santidad total éxodo 7 para que sigo su plaga no es cual éxodo 7 verso 14 al 22 ¿lo tienen? entonces Yahweh dijo a Moshe el corazón de Pará me está agradecido no quiere dejar ir al pueblo de por la mañana farabón y aquí que es al río y tu ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió con hebra y dile Yahweh el ojín de los hebreos me ha enviado a ti diciendo deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto y aquí que hasta ahora no has querido oír no será esto para ti también no será eso para usted también no será eso para mí ya escuchamos su Torah la estamos obedeciendo 17 así ha dicho Yahweh en esto conocerás que yo soy Yahweh aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en qué en sangre y los peces que hay en el río morirán y herdrá el río y los egipcios de aguas para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto extraen así en los vasos de madera como los de piedra y Moshe y Aaron hicieron y Yahweh le mandó y alzando la vara cortó las aguas que había en el río en presencia del faraón y de sus siervos y todas las aguas que había en el río se confundieron en qué en sangre eso es lo que va a suceder vamos otra vez a Isgalud Apocalipsis Isgalud Apocalipsis Capítulo 8 No es nada alentador todo lo que nos espera todo lo que viene pero si es alentador que Yahshua no se ha bien Aleluya por lo tanto todos en que lucharon entonces ciertamente es sangre literal aquí porque los lo que va a hacer es que los peces el asteroide va va a hacer perdónenme la expresión una matazón de animales y lo que va a suceder es que va a hacer sangre por todos lados en el mar ahora la tercera trompeta dice en el verso 10 el tercer mal tocó el chopal y cayó en el cielo una gran estrella ardiendo como una torcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas entonces esta estrella cae en aguas distintas a los océanos y la segunda trompeta cuando dice que cae en una gran montaña ardiendo está hablando que cae en los océanos y aquí en la tercera trompeta en la tercera chopal está hablando que cae en aguas distintas de los océanos océanos está cayendo en los ríos está cayendo en las fuentes de las aguas en los manantiales ajenco que es una planta amarga vamos a ir por favor al Euteronomio 29 de Barí de Euteronomio 29 aleluya el Eterno nos guarda que tengamos agua para beber que tengamos pan para comer que nuestros niños tengan leche para beber el Eterno nos guarda De Euteronomio de Barí 29 verso 18 De Euteronomio 29 verso 18 no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu que yo corazón se aparte hoy y llame nuestro origen para ir a servir a los dioses de estas naciones no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca piel y ajeno fíjate muy bien lo que dice aquí voy a volver a ministrar porque el Eterno está hablando a los israelitas a los beneisrael tú eres israelita entonces le está hablando a usted también me está hablando a mí fíjese muy bien como dice fíjese muy bien como dice aquí por favor no sea que hay entre vosotros o sea ahora pone atención ponga usted atención no sea que haya alguien aquí que sirva el diablo más vale que te vayas porque el rebano va a tener que ser guardado por llave ¿se entiende? no queremos ajenjo en esta fíjula en la misión queremos la protección de llave y las administraciones se van a hacer cada día más fuertes y voy a estar no molestando a los congregantes sino estándolos vigilándolos más de cerca cómo va tu vida y si tu vida es de que no das frutos dignos de arrepentimiento vete porque el rebaño tiene que ser cuidado por Yahweh esté yo o no esté yo él te va a guardar el que te guarde el que te salve Aleluya ciertamente si a mí me puso como roe y todavía estoy acá por su inmensa raje sigo vivo Aleluya porque ministra la Torah mira aquí se expone uno en mil peligros pero la mano poderosa de Yahweh está sobre mí mi tinto es él entonces no queremos que haya alguien aquí que vaya a adorar Dios a Dios ver televisión que codices tu dinero ver una mujer en la calle etc. por eso es muy importante que estudies los audios guardador del pacto vestimenta del alma alma y el cuerpo todos esos audios que te van a servir a crecer espiritualmente dice no sea que haya entre vosotros varón o mujer es para ti varón para ti mujer o familia alguna familia que ande aquí mal o tribu cuyo corazón sea parte hoy de Yahweh nuestro Elohim nuestro Elohim no te vayas a apartar de Elohim Yahweh para ir a servir a los dioses de estas naciones no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca ahí el viaje para que queremos eso acá aleluya es muy importante guardarla que luchar todos porque lo que como somos el cuerpo de Mashiach lo que afecta a un ojo le afecta a la pierna si a ti te pinchas acá te picas acá te va a doler hasta acá o te pinchas acá te picas acá se te infecta y te va a dar fiebre y te va a doler la cabeza hasta los pies se afecta todo el cuerpo entonces vuelvo a repetir voy a ser más exigente para que se guarde la Kedushaim hasta aquí tenemos un bello grupo hoy de muchos hermanos varones y muchas hermanitas y entonces no queremos ningún riesgo para el retaño aleluya vamos por favor a usted a Proverbios 5 Proverbios 5 verso 4 Proverbios 5 verso 4 entonces si tú te enteras de que algún hermano anda mal ven a la oficina pastoral con él tráete a dos ancianos y lo afrontamos ciertamente dice la Torá que en privado uno primero después se busquen testigos después si no entienden ya se le pina por gentil por cochin por gentil por goy y publicano vamos a Proverbios 5 4 ¿lo tienen? más su fin es amargo como el ajeno agudo como espada los míos vamos a Jeremías Jeremías todos en Jerushal por favor yo te digo por favor que este otro me manda Jeremías 9 perdón Jeremías 9 verso 15 Jeremías 9 verso 15 cuando lo tengan me dicen no me ni cuenta por tanto así ha dicho Yahweh de los ejércitos el ojín de Israel es aquí que a este pueblo yo les daré a comer a jembo y les daré a beber aguas de hiel no queremos eso yo no quiero eso para el trabajo Yahweh en primer lugar no quiere eso para el trabajo por lo tanto así ha dicho Yahweh de los ejércitos el ojín de Israel ¿tú eres Israel? entonces tienes que obedecer en todo yo también es aquí que a este pueblo yo les daré a comer a jembo y les daré a beber aguas de hiel ahora vamos otra vez a Hisalud capítulo 8 apocalipsis 8 ¿qué es esta estrella de la tercera trompeta del tercer sofá en el verso 10 puede ser un meteoro con metal tóxico puede ser un meteoro con un metal tóxico y por eso venían a las aguas no va a haber agua para beber puede ser un meteoro de si hay un metal tóxico o bien una bomba nuclear no puede ser un cometa porque un cometa haría un colapso tal que destruiría parte del planeta no puede ser un cometa algunos han dicho bueno porque dice aquí que una gran estrella ardiendo con una torcha entonces puede ser un cometa no un cometa despedezaría despedezaría haría pedazos el planeta tierra un meteoro no una bomba nuclear puede causar mucho daño pero no destruir una bomba mucha santa y una bomba no queda pequeña pero al fin y al cabo se veía como una torcha entonces vamos por favor a ver ahorita que lo que queremos es agua dulce nosotros vamos a éxodo 15 rápidamente vamos a la torada éxodo 1 15 éxodo 15 verso 23 al 25 aleluya y en éxodo 15 23 y llegaron a Mará y no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amarras ¿te das cuenta? por eso le pusieron el nombre de Mará ya lo había mostrado entonces el pueblo murió a otra Moshe y dijo ¿qué hemos de beber? Moshe clamó a Yahweh y Yahweh le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se entulzaron allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó entonces eso es lo que nosotros necesitamos la bendita Torah es agua dulce aleluya no queremos aguas amargas tú ahorita a lo mejor en este momento puedes decir bueno no no me llega tanto a ese tema porque tenemos agua tenemos agua pero dentro de poco no va a haber agua ¿escuchaste bien? dentro de poco ahorita si tú ya tienes sed estás pensando que acaba el culto y te tomas una botella de agua pero dentro de poco no va a haber agua el Eterno nos lo va a dar de una manera sobrenatural habrá los milagros el Eterno abrirá el mar rojo aleluya es un besito vamos otra vez a Gisgalos de Apocalipsis capítulo 8 aquí la cuarta trompeta tiene que ver con un tercio de los cielos anota con un tercio de los cielos es la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna entonces la cuarta trompeta tiene que ver el Shopar tiene que ver con un tercio de los Shamaim y las anteriores trompetas tienen que ver con un tercio de la tierra el Aras aquí la cuarta trompeta tiene que ver con un tercio de los Shamaim y los anteriores Shoparim tienen que ver con un tercio de la tierra en Apocalipsis 8 verso 13 se hace un anuncio que las siguientes tres trompetas o Shoparim serán más graves y devastadoras si aquí ya hubo devastación cuando se anuncie que van a unir otras tres trompetas por eso hay tres hayas hay 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de Shoparim que están para sonar los tres malajim por eso son tres hay hagamos todos de Shopar todos de arrepentimiento apártese de sus pecados todos apartemos totalmente de todo pecado creamos que Yahshua es Mashiach no hay otro Mesías vendrá un falso un impostor es la bestia Yahshua Mashiach de arrepentir y engañará a Israel al mundo entero para ser guardados durante la gran tribulación solamente por la raja la misericordia la piedad de Yahweh por su amor de él él va a guardar a su pueblo de eso vamos a hablar en los próximos caminos les deseamos Shalom Paz y bendiciones Amén ¡Gracias! Gracias.